Hola, hola, hola con manifestaciones de los ciudadanos más importantes del país a favor del régimen que dejan víctimas a la vez con los conciertos y el ambiente próximo a los fuertes de París. Buenas tardes a los que se ha celebrado en Siria manifestaciones populares con la régimen base de la charla anunciada esta mañana, la amnistía general para los derechos cometidos antes del 20 de julio y que en los últimos finales del pasado, mayo, la paz contra vuestra amnistía general parte de los generados por quienes cometidos antes del 31 de mayo. En esa ocasión, la visibilidad aumentaba ligeramente a los remandos urbales que llevando un consultor por el control de un suicidio y el gobierno entonces solo la conductaba a la mitad de la mera y siempre cuando tuviera otras decisiones, en este momento, no se conoce por eso, los caminos de esta nueva visión, el decreto de la red y la medida de la ausencia geográfica, la visión de la visión de la visión después de que el presidente Insta de sus cursos al país ha obviado una ciudad de la salud de la ciudad de París Berlín ¡Pazo! ¡Shh!